Un día más se llena de color Y tú vendrás llenándolo de amor Ya no me preocupo al caminar Porque tú estás aquí Y pierdo todo el miedo que me da Porque tú crees en mí Tú me enseñaste a disfrutar Mi vida mucho más Dejando el sufrimiento atrás Dándome un amor real Siempre tan natural Lleno de libertad Lleno de dadas Eres tú quien sabe Que no que... Es una maldad Claro ¿Qué tiene que ver Matilde con ese señor? ¿Cómo te va, Josefina? ¿Qué tal, Matilde? Mamá Tía, necesito que me acompañes ¿A dónde? Al hospital del cuartel Has perdido el poco juicio que aún te queda Todo el mundo habla de ti Tu tía se encontró con la güera en la calle Y se lo dijo Y también a Josefina le fueron con el chisme No me importa Adolfo acusó a Manuel de querer matarlo Y frente a mi casa hay soldados Esperándolo para llevárselo preso Pues si te ven hablando con ese hombre Vas a confirmar que lo que se dice es cierto Adolfo tiene que retractarse Porque Manuel es inocente Y tú, tía Si no quieres venir conmigo no importa Iré sola No, mi hijita No, espera, me voy contigo Mati Yo también las acompaño Con permiso, señor Ay, ay, ay No me puedo creer Está tan bien Ay, me va a dar Y estoy sola No, no, mejor no No tengo idea de quién pudo propagar ese chisme sobre tu mujer Yo ni siquiera a Rosamena le hablé de los motivos del duelo Tal vez fueron los padrinos de Solís o él mismo No, no creo que sea tan tonto Además de lastimar a su esposa, ofende a Matilde Tal vez el odio que me tiene va más allá de cualquier consideración ¡Almael! Te busqué por todos lados No vayas a tu casa Hay un piquete de soldados ¿Un piquete de soldados? ¿Para qué? Te están esperando porque quieren meterte preso por lo que le pasó al desgraciado ese Si yo no fui De todos modos, mejor te pelas Por supuesto que no, Silvano Nada tuve que ver en eso Y si alguien me está acusando, que presente las pruebas No pueden acusarlo basándose en suposiciones ¿No será que Solís ya recuperó el conocimiento e identificó al agresor? Si lo identificó y me está relacionando con ese tipo es un descarado y mentiroso No, Manuel, espérate Espérate, voy a decir que yo lo hice Que lo hice por mi cuenta sin que nadie me dijera nada Por supuesto que no, Silvano No, Silvano ¡Manuel! No, Silvano No vamos a aceptar un delito que no cometimos ¡Manuel! Silvano Silvano No me digas que tú le disparaste a Solís Yo fui a Melolito ¿Cómo se te ocurrió, Silvano? ¿Por qué? Me dio harto miedo de que te mataran Ví a tu mamacita tan asustada, estaba llorando No me digas que estoy de acuerdo contigo Por Dios, por Dios santo, te lo juro Nadie lo sabe Por eso te digo que no te apures Que yo, que yo lo, me les voy a decir que lo hice Que yo mismo lo hice Sí, Silvano ¿Tú crees que te van a creer? ¿Por qué no? No seas ingenuo Saben que trabajas para mí Eres mi gente de confianza, Silvano Van a suponer que yo te vié ¿Cómo se te ocurrió? ¡Por Dios! Silvano Benítez ¿Qué hace aquí? Lo busqué en el Palacio Municipal Y me dijeron que ya se había venido para su casa Sí Tuve que cumplir con una diligencia ¿Sucede algo? Me informaron que unos soldados fueron a prender a Fuentes Guerra Ya sea como Presco Domínguez Que no podía haberse aguantado ¿Aguantado? Quería arrestarlo por ese asunto del duelo Y yo le dije que no, que se esperara Porque lo nuestro es más importante Pero evidentemente no me hizo caso Delfino ¿Cómo sigue el capitán? Mal Pero ya puede hablar Está consciente, ¿no? A ratos Niña, ¿por qué no se va a la casa a descansar? Yo me quedo aquí al pendiente Y cualquier cosa que pase Le mando a Delfino para que le avise No Señoras, no pueden pasar No tienen permiso Trata de detenernos si puede No se preocupe, oficial Es la hija del difunto general Hilario Peñalmen Iberisca Y nosotros vinimos a acompañarla Catalina Manuel no fue De veras Que vino a hacer Hablar con Adolfo Quiero que en mi cara me diga Si está seguro que fue mi marido Quien mandó a que le dispararan Reconsejo que finjas no saber nada No hables de Silvano hasta que ellos te lo digan Ahí viene mi capitán Buenas tardes, señor Fuentes Guerra Buenas tardes Es necesario que nos acompañe al cuarte Ya lo sé Permítame avisar a mi familia Su esposa no está Hace rato que salió Aún así Gracias ¿A dónde fue? Al hospital A hablar con ese señor Estaba preocupadísima Yo creo que fue a pedirle ¿Que mienta por mí? No Ella sabe que eres inocente ¿Te vas a ir con los soldados? Sí Pero Silvano se queda contigo No, Manuel No te quedas Sixto te mantendrá informada Nos vemos Con permiso Soy un perro Un desgraciado A mí deberían meterme preso Y no, Manuel ¿Pero por qué? Porque yo le disparé a ese chango Manuel Gracias Siendo, licenciado Pero le dije que si ese infeliz era responsable No me iba a quedar cruzado de brazos Y yo le dije General Que es mucho más importante Para la seguridad del país Averiguar si Fuentes Guerra Es un traidor o no Perdone la pregunta General Pero ¿Tienen alguna acusación firmada Por parte del capitán Solís? ¿Pero cómo cree que va a escribir Si está a un paso de la tumba? Pero identificó a quien le disparó Porque Fuentes Guerra No pudo ser Ya que estaba en el lugar del duelo El capitán dijo que fue algún empleado suyo Lo único que Solís se alcanzó a decir Es que Fuentes Guerra es culpable No hablo más Porque se desvaneció por la fiebre Entonces solicito Que el acusado sea puesto en libertad Hasta que el capitán identifique plenamente a su adresor Y compruebe Que este trabaja para don Manuel No Si lo soltamos se nos puede pelar Licenciado Mejor lo dejamos encerrado Hasta que Solís esté en condiciones De hacer una acusación Por mal Ya tenemos mucho rato aquí, mi cielo Y este pobre sigue en las mismas ¿Por qué no nos vamos y volvemos mañana? No Es que no tiene caso Hay soldados frente a la casa Tía esperando a Manuel para llevárselo Si Silvano no lo encontró a estas horas Ya está preso Oye Matilde Pero si el capitán ya acusó a don Manuel ¿Cómo lo vas a convencer para que se retracte? Tal vez se equivocó O mintió Adolfo no es ningún mentiroso Entonces el que mienta es tu marido Abre Lo siento señor Valdés Más allá está prohibido el paso Voy a ver si me permiten leer los cargos en tu contrato Exacto Si Matilde aún está aquí Llévatela a la casa por favor No quiero que le ruegue a ese amor Ya entendí No te preocupes Mañana temprano voy a estar aquí con una mujer Suerte Adiós Cierra Vamos Adolfo ¿Cómo te sientes? Tienes que ayudarme Por favor Adolfo No es el momento para agobiarlo Déjame hablar con él Catalina Tal vez Manuel ya esté en la cárcel Merecido se lo tiene Disparse Nada, nada mi amor No te preocupes Manuel no fue Te lo juro Él no ordenó que te dispararan Tienes que decirlo Adolfo Señor Señora por favor Nada más vengo a recoger a la señora y nos vamos Manuel me pidió que la lleve a su casa Manuel ¿Dónde está? Vamos por favor afuera Le digo No, no necesito hablar con Adolfo Señor No es prudente que siga aquí Soy Josefina de casa Mi marido es Humberto Peñalbert Por favor no se hagan angustiada que está Matilde Yo también estoy angustiada Sí lo entiendo Pero ¿Usted oyó cuando su esposo acusó a don Manuel? Sí Ay virgen del cielo El señor sí que no se ha tardado mucho, ¿verdad? Sí, Rosalita No sé qué ser Yo nomás quería ayudar Ese desgraciado es militar Yo lo vi en la hacienda ¿Sabes? Charbala, Manuel no Por eso me da harto miedo Por eso pensé que no era justo Y que además de querer quitarle a su mujer Todavía se lo echara Perdón Perdón Se lo suplico Perdón Ay, Silvia Ya había cobrado el conocimiento Solo iba a pedirle que nos ayudara A mí no quiere que interceda por él y menos con ese señor Pero es necesario Por favor, doña Matilde, entiéndalo Su marido no quiere deberle favores al capitán Solís Sería muy humillante para él ¿Dónde está? Aquí, en una celda ¿Qué? Pero Silvano no lo encontró ¿No lo previno? Sí, pero si usted conociera a su esposo como yo Debería imaginar que no iba a escapar Quiero verlo No, no Para eso hay que solicitar permiso Lo verá mañana No, ahora El oficial encargado ya se retiró Y no hay nadie que pueda autorizar la visita Anda, mi vida Hemos estado mucho tiempo aquí El niño debe estar muy ambiento Sí, ya lo sé, tía Pero también es muy importante que hable con Adolfo ¿Para decirle que mienta para salvar a Manuel? No No necesita mentir Porque Manuel no fue Él no, pero Silvano sí ¿Silvano? Sí Y nadie va a creer que a tu policía me iba a apropiar Para pensar que Manuel se lo ordenó Dios mío Gracias Pobre Matilde La verdad se veía tan angustiada A mí me dio muchísima pena Eres tú quien sabe bien lo que es un amor real Siempre en la natura Lleno de libertad Lleno de dar Eres tú quien sabe bien lo que es amar